Este es nuestra última clase de repaso, para ya mañana empezar con los ejercicios, la práctica, tenemos aquí el curso de Alker, el tema polinomios, y el propósito de resolver ejercicios de aplicación. Esto no tiene nada de ciencia, es bastante sencillito, recuerdo que ayer hicimos un grado gratis, un grado absoluto, entonces lo que vamos a empezar a hacer es que sí, el grado numérico, entonces... Ok, entonces vamos a hacer ejercicios de repaso. Bienvenidos con todos, vamos a hacer conmigo. Hacemos el siguiente ejercicio, me comenta, sea R, un polinomio, que verifica, fíjense el juego que está acá, X más 2, y eso es igual a 9X, 9X al cuadrado, más 6X, más K, más 2X. Ok, y me comenta, donde el término independiente, R de X, es igual a 2, hallar R evaluado en 5. Ok, caballeros, señoritas, vamos a pensar esto. Dicen que R es un polinomio, que verifica que R evaluado en 3X más 2, es igual a 9X al cuadrado, más 6X, más K, más 10. Ahora, además me indican, donde el término independiente, cuando R es de X, es 12. Ahora, la pregunta es, ¿cómo arrancar, cómo iniciar, qué debo intentar hacer, qué debo empezar a hacer? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Alguna idea para poder arrancar eso en este ejercicio? Profesor, ¿a qué se refiere que el término independiente de Rx es igual a 12? Muy bien, el término independiente, muchachos, recuérdense que es el término que no posee variable, ¿ok? El término que no posee variable, es decir, en este caso, aquí tienes 10 y K, o sea, no sabemos si este vale 2, no sabemos, pero diréis que el término independiente, el sólito, valga 2. ¿Pero qué, cómo tú saber eso? Vamos a hacer un previo antes de iniciar acá. Si tengo, por ejemplo, el polinomio de X, y eso es igual a 5X cuadrado más 6X menos 13. Y de repente te digo, oye, cálculame el término independiente, o sea, tú y yo sabemos que el término independiente que está solo es menos 13. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ajá. ¿Sí? Pero otra manera de sacarlo es que tú digas, ¿sabes qué? Para yo puedo calcular, podemos evaluar cuando X es igual a 0. ¿Cómo así como que cuando X es igual a 0? ¿Por qué? Porque de esta manera, miren, en vez de colocar X, colocamos 0. Entonces vamos a tener 5 por 0 al cuadrado, más 6 por 0. Y entonces, 0 al cuadrado, 0. Por 5, Serapio. Más 6 por 0, 0. Entonces, ¿en realidad qué te quedó? Bueno, el término independiente. Ah, entonces, cuando... Ajá, ese es como un truquito. Entonces, si quieres saber el término independiente, sencillamente evalúa todo a 0, ¿ok? Ay. Evalúa todo a 0, ¿ok? Perfecto, perfecto. Maite, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí con nosotros? Sí. Sí, ok. No te escuché, gracias. Muy bien. Entonces, si vamos con este ejercicio, la primera idea es como... A ver, ya va. Para yo poder calcular que el término independiente sea 0, es que todo esto sea 0. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, voy a colocarlo aquí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? Bien, bien. Te va, chévere. Sí, profe. Qué bueno, papá, qué bueno. Estamos empezando el ejercicio para que lo practiquemos bien, ¿sí? Aquí, Matías. ¿Sí ves la imagen, papá, para explicarte rápidamente antes de continuar? Sí, 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 profe. Te digo. Matías, estamos viendo este ejercicio que me indica que... sea R un polinomio que verifica este comportamiento y me dicen que R evaluado en 3X más 2 sigue este comportamiento, donde el término independiente del polinomio es 12. Me pide ayer R en 15, o sea, R en 5. Entonces, el término independiente se va a calcular cuando evaluamos en el polinomio 0, o sea, cuando X vale 0. Entonces, esto se va a simplificar 5 por 0, 6 por 0, en el caso de 13. ¿Ok? Ahora, aquí estoy colocando el término independiente se calcula cuando... Ah, bueno, cuando 3... 3X más 2... ¿Sea cuánto? 0. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? Yes. Entonces, muchachos, ¿puedo despejar de ahí la X? Sí, claro que yes. ¿Cuánto me queda el valor de X despejado? Bueno, profesor, este 2 pasa a negativo y el 3 que estás multiplicando pasa a dividiendo, entonces X te vale menos 2, 3. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí estamos igual? Sí, no hemos hecho nada malo, estamos bien hasta aquí, ¿no? Bueno, ahora, el gran detalle, el gran detalle que he pensado. Profesor, quiere decir que si yo meto este valor de X acá, ¿esto me va a dar 0? Sí. Piénsalo. Mira. Si tú colocas 3 y en vez de colocar X, colocas menos 2 tercios. ¿Qué te va a dar aquí? 2 tercios, más 2. Aquí simplificas en 3 con 3 y menos 2, más 2, ¿cuánto te da? 0. ¿Sí vamos bien aquí? Muchachos. Sí, profesor. Volviendo para verificar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el polinomio... Vamos ahora a reemplazar, vamos a colocarlo aquí. Vamos ahora a reemplazar. X en el polinomio. Vamos a tener aquí. Bueno, mi R. Aquí nuestro valor va a dar 0, porque ya verificamos que si evaluamos menos 2 tercios aquí, nos va a dar 0. Y aquí, pues, vamos a reemplazar. Vamos a tener 9, ¿por cuánto? Por menos 2 tercios. ¿Vamos bien con esto? Yes. Ok, listo, listo. Más 6, más K, que K lo desconocemos, recordemos. Más... No, para darle 6X. 6X, ajá, gracias. Vamos a hacer este cachito acá. Y ponemos 6 por... 2, 3, 2... Muy bien, y aquí, dime. Ok, voy a entrar con mi otra cuenta, ¿ya? Dale, está bien. Gracias, Priscila. Ok, entonces, vamos a desarrollar. Pero, ojo, no nos olvidemos, muchachos. No nos olvidemos que el polinomio, cuando va de 0, es 2, ¿ok? Pero vamos a seguir. Entonces, aquí, vamos a desarrollar 9 por base negativa, exponente par, resultado positivo y negativo. ¿No? 2, 5, menos... Buenas tardes, profesor. Dejate. ¿Cómo estás, Córdoba? ¿Qué tal? Profe, yo siempre, o sea, no sé si cuando es multiplicación, si menos por menos... Ajá, exacto. Ajá, sí, sí, sí. O es menos por menos es más, no entiendo. No, acuérdate. Lo único, ¿qué pasa? Menos por menos... Es que, profe, yo sé que cuando son signos iguales, sale, en teoría, más. Pero hay casos que salen menos. Claro, claro, eso es cuando estás sumando, papá, cuando estás... Se suman, pero sale menos. O sea, cuando dice más, es que se suman, no es que salga el signo. Pero cuando estás aquí multiplicando, muchachos, es como si tuvieras menos 3 al cuadrado, es igual a tener menos 2 tercios por menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Eso sí están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, bueno, menos por menos, ahí es más, porque es multiplicación, y 2 por 2, 4, y 3 por... Ah, y cuando es suma, se suma, pero no se cambia el signo. Claro, si tienes menos 5, menos 3, ah, mira, sumas esos dos, te da... Menos 8. Ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿sí? Pero yo no sé, esto va a pasar el año... Cuando esté en cuarta secundaria me voy a hacer el mismo problema, pero me siempre me olvido. Sí, no, sé qué pasa, hace falta refuerzo, que esto es muy, mucho más. Ahora, entonces, ya aquí nos dio 4 novenos, entonces 4 novenos, vamos a seguir, 4 novenos. Y, muchachones, aquí vamos a seguir, ajá, aquí sí, este está más, por menos, menos. Y aquí nos quedó 6 por... bueno, aquí lo podemos simplificarlo, y vamos a simplificar. Más, más, más. No, 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 no. Bueno, señores, usuarios, vamos a seguir aquí, a ver, ¿qué podemos simplificar? ¿Qué número podemos simplificar aquí? Con el 3, pero es el 6. Ajá, 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 el 3 con 6, ¿no? ¿Y qué te quedó aquí arriba? 2. 2, ajá, ¿y este 9? Ya, también. Chao, Lee, usted se despide de su hijo, hasta la vista, baby. Entonces, ¿qué te va quedando? 4. 2 por 2. 2 por 2. 4. 4, ah, mira, 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 ajá, ajá, sí o no, sí o qué, sí o no. Sí, ahora sí, ahora sí, está viendo más bonita, por favor. Ajá. Sí, por favor. Sale acá, está la 2, al final. Ahora, pero, ¿se recuerdan algo, muchachos, que yo les comenté? Que este polinomio, o sea, el polinomio evaluado en 0, te daba el término independiente, ¿sí o no? Ajá. Entonces, en realidad, esto que está aquí, es como si tuvieras R de 0, te da al final 12. Entonces, aquí, en vez de colocar R de 0, colocamos 12. Entonces, aquí tendremos 12, igual a K, más 10. Entonces, al final, K es igual a 1. Es lo que dije, profe. Ah, eso es lo que dije. Eso no tiene ni un chiste. No, vamos. Muy bien. Ahora, profesor, pero, ¿eso es para qué? Yo, yo, ¿para qué estoy haciendo esto? Yo, 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 yo soy un hombre libre. Yo, yo quiero, ¿qué puedo hacer aquí? A ver, ¿qué es lo último que están pidiendo? ¿Qué es lo que le están pidiendo ahora? ¿Cómo, profe? Ah, el término independiente. Ah, y el término independiente. Pero, aquí, aquí, aquí. Ah, allá, R. Ajá. Entonces, les pregunto a ustedes. Si este es el comportamiento que tiene, ¿cuál debe ser el valor de X para que aquí adentro me dé 5? Uno. Uno. ¿Sí o no? Porque 3 por 1, 3, más 2, sí. Ajá. Entonces, ya que usted, ¿puedo, puedo bajar? ¿Puedo bajar? Baje, profe, baje, baje. No, pero, pero, ahora sí ya puede bajar. Ya, ok. Entonces, ¿vamos a bajar? No, 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 no. ¿Vamos a bajar? Sí, Kevin. No. ¿Vamos a colocar aquí? Sí. Me solicitan, me solicitan, me solicitan, R evaluar en 5. R evaluar en 5. Y sabemos que X debe ser igual a 1, debe ser igual a 1, para que al momento de reemplazar me dé 5, ¿no? Entonces, vamos a tener, este, vamos a coger el polinomio tal cual, para que no se nos olvide. Nuestro nuevo polinomio sería, vamos a escribirlo tal cual, ¿sí? Sin problema. Como ya acá vale 2, entonces 10 más 2 será 12. Entonces, vamos a escribir tal cual, sin problema. Me queda 9, por X al cuadrado, más 6X, más 2. Ahora, la X debe ser 1, para que aquí me dé 5, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué número voy a colocar aquí en la X? ¿1 o 5? 5, ¿qué? Uy. ¿Cómo? Uy. Mira, 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 aquí, ¿cuánto debes colocar en la X, para que te dé aquí 5? 1. Entonces, aquí colocas 3, por 1, ¿cuánto vale X? 1. Entonces, ¿cuánto vas a evaluar aquí en la X? 1. Bueno, bueno, bueno. No, es que Doménico me pasó mal el plagio, ¿qué? Ahí está, ve, entonces ahí está. Yo también quiero. Sí, 1 le vale a 1, y 7 por 1, 1. ¡Ay, no! No, 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 no. No, está. Entonces, listo, muchachos, vamos a hacer esto. 1 al cuadrado. 1. 1 por 9, 9. 1. Y 6 por 1, 6, más 12. Y aquí estamos, es 12. Al final nos va a quedar, bueno, sencillo, ¿no? 9 más 6 más 12, 27, ¿no? Así es. 9 más 6 es 15, más 12, efectivamente. No, Doménico. Muy bien. Complicado. Un poquito complicado, muchachos. Nada, brofe. ¿Podemos hacer otro más? Una parte más, sí. Muy fácil, muy fácil. No, brofe. Este sí lo ha hecho porque se lo intenten. Brofe, yo si algebra jalo, me rapo, profesora. Así lo digo. ¿Qué rapo? Porque, o sea, está fácil, profesor, no puedo jalarlo. Está sencillo, está sencillo, está sencillo. Este está mucho más fácil, mira. Este está mucho más sencillo. O sea, lo que tienes que saber es las copiadas. No me puedo jalar, no, no puedo jalar. Cómo se hace, está sencillo, está sencillo. Este está más easy. Vamos a hacer aquí este X, una, tres. X igual al cuadrado, yo coloco al cuadrado, más. Priscila. El micrófono, ¿ves? Sí, oye, 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 mucho raro. Uy, ya. ¿Qué? Está con las, igualito aquí. No, estoy con las, ¿no? ¿Qué? Oye, ayer, pobre Hasid. Oye, Hasid habla, a ver si se escucha mal. Tenían problemas de audio, ¿no? Profes, es que Hasid cuando habla no sé qué tiene. No, sí, ahora sí se escucha bien. Ahora sí, profe, pero ayer fumaste de risa. Sí. Sí, en mi internet tapa el perro. Es que, profesor, Hasid hablaba como drogado, y encima ese drogado tenía... ¡Qué bárbaro! Sí, bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ahora, ya, ya este tan sencillo, yo te lo voy a dominar, que está demasiado fácil. Está demasiado fácil. Mire, o sea, a ver, ¿qué me están, qué me están pidiendo aquí? ¿Calcular? N. Ajá. Entonces, para poder llegar a eso, ¿qué necesito hacer? P y Q, reemplazarlos. Claro, pues, entonces, bueno, ya, ya esto por datos, se lo va a hacer la solución. Entonces está easy, profe. Claro, eso es lo que yo quiero que usted tenga, o sea, yo quiero que su proceso mental diga, ah, ya sé qué es esto, necesito esto, entonces, igual aquí, se lo sigue acá, eso es lo que necesito. Entonces, vamos a reemplazar, entonces vamos a hacerlo como paso por paso, entonces, cuando P vale, o sea, cuando X vale 1, me va a quedar, este, bueno, voy a hacerlo paso por paso, y eso es igual a N por, ¿por cuánto? Por 2 al cuadrado, ¿no? 1 más 3 por 2 más 2. Ok, esa es como la igualdad, ¿no? Esa es la igualdad. Profe. Dime. ¿Por qué se comió el 3 de arriba? ¿El 3 de arriba dónde? O sea, después del 2 a la 20, el más 3. Ah, sí, sí, el 2 a la 20. La ha comido, profe, o tiene hambre. Y eso que ya comí, y el 3, que bajo, ¿no? Thank you. Las 3, tienes razón, hombre. Yummy, yummy. Sí, sí, sí. Ven, cállate ya. No sé. ¿Qué, qué profesor es acá? ¡Jajaja! 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 Me da cuenta que cuando Priscila se ríe, es como una, es como una explosión, se sale el gatillo, y después de tiempo explota la risa. ¡Jajaja! 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 Muy bien, güey. Entonces, vamos a concentrarnos aquí. Este, 1 más 3, bueno, obviamente es 4, 4 al cuadrado. Eh, aquí, aquí, aquí. Perfecto de perspectiva, capaz con otras 5, profe. 1 a la 20. Ajajaja, aquí, aquí, 3 por 1. 3. Menos 1. Menos 2. Menos 2. 2. 1. 1. 1 a la 20. 1 a la 20. ¡Más! 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 Aquí, aquí te queda 2 al cuadrado, 4. ¿4 qué? 4N. ¿Sí o no? Bueno. Luego, este, 3 por 2. 3 por 2. Ajá, ajá. 6 más 2. Ok, entonces vamos a seguir aquí. A ver, a ver, a ver. 4 al cuadrado, 16. Sí. Aquí me queda 1 a la 20. ¿Cuánto es? 1. Ajá. Perfecto. Ya, ya vamos a hacer el silencio. Esto ya va. Vamos, esto es igual a 4N. Aquí me queda más 8. Muy bien. Reto. ¿Cuánto me da el valor de N, pues? A ver, que no puede sacar. No puede sacar. Sumen ahí, sumen ahí. Valor de N. 12. 3. Ajá. 3. Ajá, señor. Señor. Excelente respuesta. El valor de N. 3. Muy bien, Noto, muy bien. Sí. Sí me gusta, sí me gusta. Una cosa ahí de... Buena pregunta, Domenico. Está bueno, está bueno. Allá, otra. Pregunta, ¿hasta aquí está todo ok? Sí, está todo bien. Todo easy, profe. Claro que sí, está bien, está bien. Vamos a colocarle otro. Otro. ¿Puedo bajar? ¿Puedo seguir? Profe, está bien difícil, ¿eh, profe? Este. Este. Ponga otro, profe No, este no está tanto Ponga profe nivel Roblox Claro, vamos a poner el nivel Vamos a ver qué tal Sí, profe, ponga nivel 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 No, Juan, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas ¿Qué es eso? Te dije que no lo hagas Tranquilo Cálmate, pego A mí también me dolió Disculpe, profesor Perdonen a los que tienen audífonos Yo también tengo audífonos Muy bien, 2X Oye, sí, ¿de ahí un clash? ¿Cómo? Normal es Más 5 Ok, y esto es todo sencillo Yo se lo voy a dejar para que se lo haga tranquilamente Entonces le hago un resultado sencillo Es muy parecido a lo que hicimos al principio En realidad es muy parecido a todos Ok, listo Tiene este tercer ejercicio Vamos a hacer una línea aquí Yacata, yacata, yacata No, así que Yacata Vamos a hacer otro ejercicio Un cuarto ejercicio Un cuarto ejercicio Un cuarto ejercicio Entonces Un cuarto ejercicio Un finalement Eso es, son mi historias Un manera más Bien, vamos a hacer otro acá Pueden irlo haciendo con tranquilidad Sin problema A ver qué hay que hacer ¿Los dos profes o los tres? No, 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 pueden irlo haciendo No se preocupen Pueden irlo haciendo Ahorita en lo práctico lo vamos a hacer Varios minutos para que lo hagan haciendo Ya, vamos a hacer Un, uno Veo lo del dos Veo lo del uno Igual a seis Ahorita más Toma mucho su tiempo Evaluar Tranquilos Mira, hay un par de minutos nada más Un cinco minutitos Profe, ¿qué se hace? ¿Qué se hace, Marcos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tengo que hacer en la 3 es que 2x menos 1 me tiene que dar 0 y también 2x menos 1 me tiene que dar 3. Ok, fíjate que ese planteamiento que me estás diciendo tú... ¿Necesariamente tendría que darte 0 o tienes que evaluar en 0? O tienes que despejar la A o tienes que calcular A porque no sabemos cuánto vale eso. O sea, te dicen si 2... o sea, si no me he evaluado en 2x menos 1 vale 4x más 5. O sea, podremos calcular el valor de A porque no sabemos cuánto vale x. O sea, lo primero que deberías hacer... por ahí va tu idea, pero quiero guiarte. Eso que acabas de decir es verdad, pero hay que guiarte en algo. Primero, tenemos que tener en cuenta que la parte interna, o sea, la parte evaluada, 2x menos 1, vamos a evaluarlo, no sé, a una variable, una constante, voy a llamarle A. Voy a llamarle A. Porque no sabemos cuánto vale x, ¿verdad? O sea, no sabemos cuál es el número. Entonces, vamos aquí a despejar la x para que tenga algo en función. Nos queda 2x igual a A más 1. Entonces yo puedo decir que x vale A más 1 sobre 2. Ya vale, entonces. Ok. Ya que tú tienes este dato, poseemos este dato, podemos calcular ahora todo en función de A. Ya vale, ya pasa, ya vale. ¿Cómo que esto es en función de A? ¿Por qué? Claro, ¿por qué hay que dejarlo todo en función de A? Para así no... O sea, porque no sabemos cuánto es aquí en cero. O sea, no sabemos si en realidad todo esto es cero. No. Tenemos que despejar todo en función de A. O sea, vamos a colocar aquí como que dejando todo en función de A. Dejando todo en función de A. Dejando todo en función. Función. Dejando todo en función de A. Vamos a escribirlo en función de A. Profesor, ¿dónde saca la A? ¿Dónde saco la A? Es que la igualamos una constante. Déjame escribirlo también. Déjame escribirlo, papá. Igualando, igualando a una variable. Una variable. ¿Por qué una variable? Porque necesito cambiar de variable. Dejando a una variable. ¿Qué te caso es? Entonces, nada. Vamos a tratar de borrar esto para este lado. Vamos a tratar de borrar esto para este lado. Para tener más espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mi polinomio. ¿Tú quieres que sea de una sola variable? Bueno, de una sola variable que sería A. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dónde vas a ver esto? ¿Pero cuánto vale X? X equivale a A más 1 sobre 2. Bueno, entonces, en la variable, en la función original, vas a meter ese resultado. 4 por A más 1 sobre 2. Más 5. Profesor, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque ya cuando tengamos nuestra ecuación, nuestra polinomio en función de A, sí vamos a evaluar en 0 y en 3. Y ya está listo. No sé, ¿qué nos va a quedar? Bueno, aquí nos va a quedar el polinomio en A. Aquí podremos simplificar el 4 con el 2. 4 con 2, aquí me queda 2. Y este 2 va a aplicar la propiedad destructiva aquí. Entonces, ¿qué me va quedando al final? 2A más 1. Y ahora, ya que tengo todo con una sola variable, Puedo reemplazar en 0 y en 3. Así que, nada. Que nos quede entonces. Cuando P vale aquí 0, nos va a quedar 2 por 0. Uy, ya va, ya va, ya. Aquí me estoy comiendo algo, que me estoy comiendo algo, ya va. Esto es así. Esto es 2 por A, 2A. 2 por 1, 2. Más 5, 7. Ah, ya decía yo. Tuy, 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 tuy. Con razón, con razón, con razón. Esto me da... Voy a colocarlo aquí así, por si acaso. Por si. Entonces aquí nos quedó 2 por 0 más 7 Que al final eso nos quedó 7 Porque aquí se va Y por último nos queda el otro valor Que sería cuando P vale 3 Cuando P vale 3 Y como se va a dar directo nos va a quedar 2 por 3 Más 7 Ahí el truquito era reemplazar Y dejarlo todo en función a uno Aunque tú me puedes decir profesor Pero yo también pudiera como hacer otra cosa aquí Otra cosa ahí, explícame O sea profesor Yo soy doménico y yo creo, yo opino que El 2, o sea Ya voy a terminar el idea aquí Y ya tú vas a ver 2 por 3 es 6 6 Más 7 Más 7 Entonces bueno Eso sencillamente nos da 13 13, ¿no? Entonces Y esa sumatoria Entonces Ya, brava Tiene esa idea Porque tú me puedes decir Profesor, pero No hay otro método más fácil Claro que sí, hijo Yo soy feliz Sí, es que ese método A mí me dañó la mente No, no, no Claro que no Lo que sí quiero decir es que Hay otras partes Usted también puede hacerlo de otra manera ¿De qué manera? Bueno, está muy sencillo Usted pudo haber dicho desde un principio también Porque ojo Recuerden que hay varios caminos Usted puede haber dicho A ver Yo quiero que mi polinomio me dé cero Ok Entonces Pero yo sé que esto es 2x-1 Entonces yo puedo hacer 2x-1 Para que me dé cero ¿Sí o no? Sí Entonces ¿Cuánto vale x entonces? Un medio ¿Sí? Entonces Tengo Voy a evaluar en mi polinomio En vez de colocar cero Coloco un medio Entonces usted va a colocar A mí la dos Por un medio Y va a ver que va a dar el mismo resultado Menos 1 Por 4 Por un medio Más 5 Profesor, ya es lo mismo Ya tú vas a ver Este 2 con 2 se va Y 1-1 te queda cero Te queda 12 Polinomio en cero 4 entre 2 2 Y 2 más 5 7 Profesor, entonces es lo mismo Sí ¿Sí lo vieron? Profesor, sí lo dije, ¿no? Sí, claro Es que esto es lo que tú me dijiste Esta parte Esto sí Y así Haces lo mismo con el otro Profesor Yo quiero que me dé 3 Ah, entonces ¿Cuánto vale Esto la variable? Ah, la variable da 2x-1 Lo igualas a 3 Entonces despejas aquí Este 1 pasa para acá Sumando sería 4 Y 4 entre 2 Sería 2 Entonces vas a evaluar Cuando x vale 2 Ah, entonces cuando x vale 2 Lo evalúa en lo original Entonces tú vas a ver 3 Aquí este resultado Te va a dar 3 Te va a caer entonces 4 Por 2 Más 3 Más 5, perdón Y te queda 4 Por 3 Por 2 Por 2, perdón Te queda 8 Y 8 más 5 3 Te queda el mismo resultado Y al final dos sumas Y te queda el mismo resultado Que te vas buscando 5 De las dos maneras te va a dar Está muy chévere hasta aquí ¿Estamos bien? Todo chill, profe Profe, está muy difícil Este precio No, hombre Está sencillo Está sencillo Si te parece difícil Le sé que te voy a poner Para la práctica de mañana ¿Ok? Así que no te preocupes Muy bien Estamos en el tiempo Muy bien Ok Muchachos Les queda este cuarto ejercicio pendiente Para que lo practiquen No está nada fácil No está nada complicado Está sencillito Es nada más evaluar Evalúen y despeguen el valor de A ¿Ok? Ok, profe Lo voy a copiar Ok, ok No se preocupen No se preocupen Este Mañana Le vamos a hacer nuestra práctica Usted llega Tranquilo Podemos repasar algo rápidamente Y después Hacemos la práctica Profe ¿De cuántos ejercicios Hacen la práctica? No, 5 ejercicios Ah Y sí Profe De ahí arrancamos con RM, ¿no? Claro Ya el lunes empezamos con RM Eso es con todas las julias ¿RM serían cuatro semanas o dos, profe? Dos Dos, nada más Dos ¿Y después aritmética? Después No Después Ajá, exacto Repaso He entendido Una clase de aritmético Una clase de álgebra Una clase de RM Y ya tenemos Amigo mío Bueno, muchachos Profe Una próxima pregunta Dime Profe Dime Córdoba Te escucho, papá ¿Tú me escuchas? Profesor Sí, te escucho Le pregunto si ¿Qué usted prefiere? ¿Las clases virtuales o clases en el colegio? Bueno, a mí A mí me gustan más las clases Las clases virtuales No, profesor Pero Pero déjeme terminar Ah, tranquila Por eso el profesor Pero Pero las clases presenciales Te dan un sentido de calidez O sea De que eres cálido Que te puedes acercar Puedes conversar Claro, profe Un certificado de que todos están Prestando atención Claro No están jugando Minecraft Claro, exactamente Totalmente Totalmente Buena indirecta No, pero Realmente Podemos Descentir más O sea Lo que estamos aprendiendo Sí Sí Hay intervenciones Sí, pero yo creo que Yo termino de jugar Y he terminado de Skyward Sí, ya, ya Entonces Yo lo que considero es que Esto para todos Es un aprendizaje La verdad Porque Hay muchos profesores Que también Mira Antes no sabían Ni si querían encender Un video Un proyector Y ahorita Y ahorita Y ahorita manejan Zoom Saben Dar clases Hacen videos O sea Eso me contenta Que los profesores También Mejoren Pues También los alumnos Mejoren bastante Eso es lo que yo opino No sé Pero bueno muchachos Me alegra Haber compartir con ustedes Mañana vamos a seguir No me despido Sin antes Agradecer a cada uno de ustedes Gracias Gracias a los médicos Gracias a Adriana Gracias a Adira Gracias a Camila Gracias a Gabriel Gracias a Gonzalo Gracias Yesig Gracias a Jonathan Gracias a Josías Gracias a Katy Gracias a Luciana Gracias a Matías Gracias a Valeria Gracias Gracias Maite, gracias Ajá, Bifila, gracias Ricardo Gracias Samuel Y últimas pero menos importantes Gracias Valera y gracias Gio Que tengan feliz tarde muchachos y nos vemos mañana Hasta luego